Es bien importante que ustedes sepan que la opinión del Gobierno Nacional es defender el Tratado de Libre Comercio. Eso sin duda le ha dado vida económica al país, del norte o del sur al norte. Vale la pena que entre nosotros mismos, como mexicanos y como garbenses, tengamos claro que este episodio tendrá que contar en un equilibrio. Así lo marca la historia de la humanidad. Todo exceso tendrá necesariamente que estabilizarse. No puede ser permanentemente el exceso de esta manera, ni tampoco México puede seguir siendo el blanco de una serie de descalificaciones y de agresiones, y los mexicanos y las mexicanas. Me parece que es una reunión muy importante, es un tema actual, es un tema que nos duele, que nos lastima, y al que hay que entrarle. La Secretaría de Migrantes tiene un papel muy importante y todas las secretarías tienen cosas, puntos que ver. Por supuesto las delegaciones federales. Yo he insistido mucho, mucho, en que hoy más que nunca en Guerrero existe una coordinación con el Gobierno Federal. Y tenemos que fortalecer esa coordinación. Y con los ayuntamientos también. No importa de qué partido sean, si sean del PRI, si sean del PRD, si sean del PAN, si sean de MC, si sean de PT, espero que no haya otro más, porque esté yo omitiendo que vaya a sentirse agraviado, no hay ninguna diferencia, porque al final de cuentas los temas son los mismos, y a todos nos interesa y a todos nos interesa.